Y hablando de cosas nacionales y de personalidades que todavía nos llenan de gratos recuerdos y que tienen muy buenos proyectos, pues yo sé que a ustedes les va a encantar volver a ver esta carita que fue tan famoso durante unos años y que hoy en día lo sigue siendo. Viena Ruiz, donde lo famoso no solamente era su carita, sino sus piernas que paralizaban las pantallas cuando ella salía. Pues bien, ella se reunió con mi querido Hernán para contar todo acerca de los grandes emprendimientos, los nuevos proyectos en los que se encuentra y además hablarnos de su hermosa familia. La alegría se desborda en este momento porque tengo, no es un secreto, es una realidad que aquí desde la ciudad de Miami le mando un pico y un abrazo a Vienita Ruiz que desde la ciudad cercana a Medellín está con nosotros en Trendeando. Viena querida, ¿qué hay? Ay, Hernán, no sabes la alegría que me da verte. Además veo esa ciudad en el fondo, Miami, que también es muy cercana a mi corazón, entonces estoy sintiendo como mucha cosa. Te veo a ti, veo a Miami y bueno, y tú que estás allá y para todos los que nos están viendo que de pronto están lejos, yo estoy acá en el Retiro, este es en el Oriente Antioquiaño. Atrás, 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 pero no sé si se alcanza a ver, pues está lleno de montañas. Claro, claro que se alcanza a ver, qué lindo, además que estás en un paraje de esta hermosa Colombia que siempre la traemos en nuestro corazón. Viena querida, vamos a entrar en materia porque caramba, tenerte a ti primero que todo es un orgullo, sobre todo para todos los colombianos y colombianos que siempre te han visto a lo largo de toda tu trayectoria maravillosa porque si hay una de las cosas más bonitas de Viena es que durante todo su trasegar como presentadora, como actriz y todo, siempre has estado en el corazón de los colombianos de manera muy amable. Y qué bueno sería que les contaras un poquito a la gente qué andas haciendo por estos días, me imagino que tu confinamiento también ha renovado un poco tus actividades y en qué anda Viena en este momento. Me vine a vivir a Medellín, pues yo me considero boboteña, yo nací en Bogotá, yo fui criada en Estados Unidos y viví en Medellín desde los 12 hasta los 17 años cuando me casé la primera vez, o sea, no viví realmente mucho tiempo en Medellín y desde los 17 y 18 viviendo en Bogotá hasta hace 6 años, entonces yo me siento bogoteña porque casi toda mi vida pues ha sido en Bogotá, pero estoy muy contenta viviendo en Medellín y si de pronto ustedes dicen dónde queda el retiro, que es donde yo estoy viviendo, queda 40 minutos de Medellín, es hagan de cuenta como si no estuviese en Bogotá y yo viviera en la calera, así es, que yo estoy un piso más arriba, el clima me encanta frío, es un sitio, yo sirvo para el clima frío, entonces esto acá es una delicia porque estoy un sur para la ciudad del calorcito, pero estoy en un clima frío y delicioso. Muy bien, muy bien y por estos días tengo entendido de que estás haciendo un programa de televisión muy asociado a lo que te encanta a ti, que es todo el tema relacionado con el hogar, con el ambiente que puedes tener como ama de casa, ¿por qué no me cuentas un poco para la gente que quiera? Muchos te siguen, otros que quisieran seguirte en este proyecto que tienes audiovisual. Pues Bernan, sí, y ahorita con todo lo que ha estado pasando, que yo creo que al mundo nos cogió, pues creo no, o sea, sé que a todo el mundo nos cogió como de sorpresa, muchas cosas se han estado redefiniendo y a través de las redes sociales, de mis redes sociales en Instagram, que es Arroba Viena Rusa, pues yo casi todos los días muestro mi vida de hogar, la cocina, yo no cocinaba, yo era la mujer más ejecutiva del mundo, pero esto como nos cogió a todos, así como que, oh, ok, en la casa, encerrados en 40, entonces aprende a cocinar, me ha encantado la cocina, he descubierto que tengo talento, mis hijos se comen todo, entonces sé que por ese lado, el chuleado, bien. Claro, la mejor respuesta son ellos, que son los jueces implacables, o sea que vas bien. Y también estoy trabajando en un canal acá, que se llama Canal Telebit, muy contenta, es un programa que se llama La Otra Belleza, y es, que para mí es como la verdadera belleza, es la belleza de los años, entonces entrevistamos a personas que tienen 90 y pico, 100 años, la persona más joven tiene como 84, 85 años, y escucharle a esas personas, a esos sabios de la vida, todo lo que tienen para enseñarnos, y por qué uno a esa edad, por qué uno de pronto honesta, uno está diciendo, ay no, pero es que esto está muy difícil, no, pero que es esto tan complicado, no, es que la vida es muy difícil, y de pronto uno llega y entrevista a una persona de 94 años, totalmente lúcida, y son con una paz, y una felicidad, y una sonrisa, y uno les dice, pero, ¿cómo es que ustedes están así felices? ¿Qué es lo que han descubierto? Y, Bienita, ¿y cómo lo estás haciendo hoy en día? Porque, pues, finalmente, a través del sistema, que es como lo estamos haciendo tú y yo, hoy en día, en Zoom, con estas personas, porque, pues, finalmente ellos vienen de unas épocas diferentes a esta tecnología, ¿cómo haces? Porque eso es de paciencia, ¿o no? Es de paciencia, hay unos que son, les gustan los gadgets, entonces son felices y lo saben manejar perfecto, no, mira, yo ya lo tengo, tengo mi cepa, y le dicen, no puede ser que es esto tan lindo, y a esa edad viven con sus hijos, que sus hijos, pues, tendrán 60, 70, 80 años, entonces son personas que ya conocen un poco más y dominan, o los nietos o los bisnietos, siempre tenemos ayuda. Fuiste referente en televisión de muchas cosas, la gente te recuerda con mucha gratitud cuando fuiste actriz, actriz que lo hiciste supremamente bien, pero nadie lo puede dudar que uno de los pasos maravillosos que hiciste en la televisión, sobre todo como referente, fueron los famosos secretos de Viena, porque es que tus secretos no solamente eran los secretos, sino eran los secretos que Viena demostraba a través de su figura, de sus piernas, porque eso sí, pues, déjame decirte, si hay piernas en Colombia, son las de tuyas, y eso quedó en la mente de la gente con mucha gratitud, que incluso lo digo con mucho respeto, Viena, que es esa admiración por una mujer bonita, más allá de llegar a otros temas, y también de generar un referente de contenidos en un noticiero, que hoy en día se sigue haciendo porque tú fuiste la pionera, dejaste como ese, digamos, esa estela, y que tarde o temprano hoy en día los noticieros siguen manejando ese tipo de cápsulas, que tú finalmente lo lograste hacer tanto tiempo en CMI. Sí, sabes que esa fue una etapa tan linda, además la carrera mía de periodismo ha sido muy bendecida, porque me tocó y me ha tocado con personas hermosas, imagínate, mi maestro, fue Yami, he trabajado con Julio Sánchez, una oportunidad con Juan Gosaín, quienes fueron los compañeros míos de trabajo de noticias, pues, Juan Roberto Vargas, Claudia Murisati, Ilia Calderón, María Elvira Arango, son personas que uno hoy en día dice, uy, pero es que este es el bebé, sí, fue una época muy linda, mi sección era política, y era con la que cerraba el noticiero, y tenía muchísimo rating, el rating que yo tenía diariamente oscilaba entre los 38 y los 42 puntos, que es una locura hoy en día. La gente se quedaba hasta el último momento del noticiero esperando, que eso sí, no tengo la menor duda. Sí, sí, la gente se quedaba esperando, y era el formato pues de la minifalda, que además no fue planeado, porque uno en noticias, uno no planea pues nada, uno está pendiente como de aquí para arriba, y yo me acuerdo que ese día me habían invitado a una comida, entonces yo quería ir súper linda, entonces yo me fui ese día de minifalda, y ya pronto Yami dijo, hoy vamos a arrancar con esta sección, a ver cómo nos va, yo listo, Yami, y arrancamos, y al otro día en la mañana Yami me dice, fue la locura, el rating, eso fue espectacular, esto es una mezcla muy buena, y de ahí en adelante nació, lo hice muchos años, y aprendí muchísimo, aprendí de un hombre tan valioso, tan pilo, tan inteligente y tan creativo como Yami Amato. Tus redes sociales, Vienita querida, para que la gente te siga, te reconozca también a través de las plataformas, ¿cuál es preciosa? Ay, qué rico, bueno, en Instagram, que es el mismo de Twitter, es el mismo de Facebook, es Viena Ruiz, esa soy yo, Viena Ruiz. Viena Ruiz. Es muy fácil, muy curtico, muy seguido, y estoy feliz de haberme reencontrado contigo, Hernán, y a todo tu equipo, a todas las personas que nos están viendo, y que de pronto uno le da como nostalgia, y dicen, ay, Colombia, y todo eso, espero que hayas disfrutado mucho de este paisaje, para este cine, las montañas nuestras son. Y de igual manera, ya sabes, aquí, por nuestra tele internacional, tienes tu casa, cuando vuelva la nueva normalidad, aquí vamos a esperarte con los brazos abiertos, y espero que este abrazo virtual que te mando, sea físico, en pronta oportunidad, picos, abrazos a los mellizos, a ti, al niño chiquito, se te quiere mucho, Viviana querida, chao. Lo mismo, Hernán, un besito, y a todos ustedes, un beso enorme, que estén bien, chao. Chau.